MÚSICA MÚSICA Y así es como los potosinos continúan disfrutando de esta primer justa mundialista de México contra Camerún aquí en la Plaza del Carmen, donde también gracias al Ayuntamiento de la Capital se instaló una gran pantalla gigante para que podamos disfrutar del Mundial de Brasil 2014 MÚSICA 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 ¡México! 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 En Twitter nos encuentras como Arroba Plan Informa y en Facebook Plan Informativo.